Hoy simplemente agradecer a Dios. Por cada detalle. Por cada espacio. Por la tierra. Por las plantas. Por los animales. Por la inmensidad del mar. Por las olas. Por cada ser viviente. Por las nubes. Por la lluvia. Por el sol. Por cada granito de arena. Por el aire. Por los alimentos. Por la salud. Por mi familia. Por cada partecita de nuestro cuerpo. que funciona. Armonica. Y perfectamente. Por todo, gracias Dios. Gracias.